¿Qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, El Evangelio Eterno. Nuevamente nos regocijamos en el estar estudiando la Santa Palabra de Dios a través de la fe de Jesús, el folletito que comenzamos a estudiar ya desde hace dos lecciones anteriores. El día de hoy habremos de estudiar un tema fascinante para todos nosotros, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Bien, queremos recordarles queridos amigos que si ustedes todavía no han encargado su folletito de la fe de Jesús, pueden hacerlo gratuitamente llamando al número 800 que aparece en su pantalla. Lo único que tienen que hacer es marcar y con todo gusto se los podremos mandar a la comodidad de su domicilio. Queremos darles muchísimas gracias porque hemos recibido muchas llamadas de su parte solicitando este folletito, pero también hemos solicitado muchos pedidos de oraciones. Estamos en cadena de oración pidiéndole al Señor que pueda responder cada una de las peticiones que ustedes tienen. Continúen llamándonos, continúen pidiéndonos oración por ustedes que nosotros lo seguiremos haciendo. El día de hoy el Pastor Gambetta abrirá las páginas de la Sagrada Escritura para compartir con cada uno de nosotros el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Con ustedes el Pastor Hugo Gambetta. Hoy vamos a estudiar una lección interesantísima. En verdad, hoy vamos a aprender cómo comunicarnos con Dios usando esa llave que abre las puertas del reino de los cielos. Y esa llave se llama la oración. La lección número 3 de nuestro estudio La fe de Jesús lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de la oración y de la fe. Pero antes de abrir el Libro Santo, te invito a que me acompañes inclinando tu rostro allí donde estás y a pedir la dirección de Dios. Amantísimo Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre. A través de Jesucristo venimos confiadamente ante tu trono de gracia para suplicarte que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en el estudio de tu palabra. Señor, te estamos pidiendo por tantas peticiones que hemos recibido de los oyentes que nos escriben, que nos hablan por teléfono pidiendo orar por tantas situaciones. Y sabemos que tú eres todopoderoso. Gracias por escuchar estas oraciones. Las ponemos delante de ti en esta hora. Y a cada persona que en este momento nos escucha que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Y Padre Santo, danos tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y ponerla por obra. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así como el hombre ha desarrollado mil maneras de comunicarse, hoy en día estamos en la era de la comunicación. Comenzó allá, primero por la escritura, el comunicarse a través de la distancia por cartas. Luego se inventó el telégrafo. Finalmente el teléfono. Luego la televisión y hoy en día la internet. Es algo maravilloso poder tomar un teléfono celular y solamente discando un número, ni siquiera estando conectado a una línea telefónica, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del planeta Tierra. A través del satélite la señal va y la recibe la persona de inmediato. Es más, la tecnología hace posible que yo llegue hasta donde tú estás en esta hora y me puedas escuchar. Qué maravilloso si el hombre ha podido desarrollar medios mediante los cuales con solo hablar puede ser escuchado prácticamente por cualquier otra persona en cualquier otro lugar del planeta Tierra. ¿Cómo no habremos de creer que el creador de los cielos y de la Tierra tiene un medio, una línea abierta mediante la cual tú y yo podemos comunicarnos con él? Y esa línea abierta se llama la oración. La primera pregunta de nuestra lección dice ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Puedes buscar en tu Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Dice el versículo 2. Yo, Daniel, entendí por la escritura y por la palabra de Jehová al profeta Jeremías que la asolación de Jerusalén debía concluir en 70 años y entonces, dice el versículo 3, volví mi rostro hacia el Señor Dios, le busqué en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en cenizas y oré al Padre Eterno, a mi Dios e hice esta oración. Noten que el profeta Daniel se comunica con Dios a través de la oración, le llama oración, ruego, le llama plegaria, confesión. Es más, en el mismo capítulo 9, él termina diciendo esta oración, inclina, versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira que te necesitamos, porque no derramamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestras propias obras de justicia, sino en tu gran compasión. Oye, Señor, oh Señor, perdona, Señor, atiende, obra, no tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y entonces, dice el versículo 20, aún estaba yo hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi ruego ante Jehová mi Dios por su santo nombre. Aún estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto al principio en la visión, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra de Jehová y entiende la visión. Amigo, que me escuchas, qué cosa tan maravillosa. Daniel comienza a orar y no había terminado de orar cuando el ángel del Señor, el ángel Gabriel, estaba a su lado con la respuesta a la oración. Así de rápida es la comunicación entre el ser humano y su Dios creador. Tú puedes venir a Dios con certeza, con seguridad, de que Él no solamente escucha tu oración, pero está dispuesto a darte la respuesta. ¿Qué cosa es entonces orar? ¿Qué es la oración? Una autora inspirada declara en un librito que se ha traducido a más de 150 idiomas y es uno de los clásicos del cristianismo, el librito El Camino a Cristo. En la página 93 dice así, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y nuevamente en la página 95 del Camino a Cristo, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¡Qué hermoso! Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Hay personas que no saben cómo orar. Quizás tú mismo en esta hora estás diciendo, bueno, ¿y cómo puedo yo orarle a Dios? Yo no sé orar, nunca he orado. Quizás aprendiste alguna vez es un ruego, una plegaria, un rezo de memoria. Hay muchas personas que utilizan rezos aprendidos cuando eran niños. Pero, ¿sabes? Dios quiere que le hablemos con el corazón, que le expresemos nuestros gozos, alegrías, nuestras tristezas, nuestros desánimos. Dios quiere que le abramos el corazón y le digamos lo que sentimos, que hablemos a Él como un verdadero amigo. Se cuenta la historia de una mujer atribulada. Esa historia está en Primera de Samuel, en el capítulo 1, y lo van a encontrar en su lección, en la pregunta 2, ¿qué cosa es la oración? Dice el capítulo 1 de Primera de Samuel, comenzando con el versículo 9, en adelante. En cierta ocasión, Ana, después de haber comido y bebido en Silo, se levantó y fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario de Jehová. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente, derramó lágrimas e hizo un voto diciendo, oh Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida a tu servicio. Y como ella oraba por mucho tiempo delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios aunque su voz no se oía. Y Elí pensó que la mujer estaba borracha, ebria. Entonces le dijo, ¿Hasta cuándo seguirás ebria? Digiere ya tu vino. Y Ana le respondió, oh no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el sacerdote le respondió, ve en paz, hija mía, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Y ella agregó, hable tu sierva y halle gracia ante tus ojos. En esta historia nos muestra como una mujer acongojada, tribulada, necesitada de Dios, le pidió de todo corazón. Derramó su alma delante de él y Dios escuchó su plegaria. Si tú sigues leyendo la historia, ella pedía por un niño, nunca había tenido el privilegio de tener un hijo porque era estéril, pero Dios respondió esa oración y le dio el pedido de su corazón. Así que para orar no necesitamos aprender oraciones memorizadas. Es más, el Señor Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esa oración modelo nos indica que podemos hablarle a Dios como un padre. te pregunto, cuando tú vas a hablar con tu padre terrenal, con tu papá, ¿te aprendes de memoria lo que le vas a decir? ¿Le repites continuamente lo mismo? ¿Cómo se sentirá Dios de escuchar que miles y millones de hijos suyos le repiten como loros lo mismo aprendido de memoria? Es más, el mismo Señor Jesucristo fue el que dijo que no debemos orar de esa manera. San Mateo capítulo 6 dice allí en el versículo 7 y son todas instrucciones del Señor Jesús con respecto a la oración. Miren qué consejos tan sabios. Versículo 5 primero, cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta orar de pie en las iglesias y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa pero cuando tú ores entra en tu cuarto cierra tu puerta y órale a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por repetir lo mismo van a ser oídos. No sea oídos. Oídos. Gracias.